Y una madre latina de Georgia asegura que se siente defraudada tras haberse ganado un vehículo en una rifa que fue patrocinada por esta emisora radial en conjunto con un concesionario de vehículos de Atlanta. Según la mujer, ahora no le quieren dar su premio por una razón, ser indocumentada. A ver, vamos a ver quién tiene cara de querer este menor carro esta noche. ¿Y qué carro es? Es un 2016 Hyundai Elanza. No le duele nada, no le duele nada. Todavía huele a plástico sin hace. Ahí están las llaves, Regulo. Miren. A ver, mostrárselo al público, pa' que miren. Sale, pa' que vean aquí no hay mano negra. Ahí está. Bueno, si hay brazo negro. Brazo negro, ahí le va, Regulo. ¿Listo? ¡Regulo! Vamos a hacer la emoción. Sí, 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 la emoción. Eso. A ver. Ahí se le cayó el pablo. Regulo, dobleámonos. Ahí está, ahí va. ¡Hijo eso! ¡Compa! ¿Quién se llevó el carro? Petra Torres. En cuanto mencionaron mi nombre, pues imagínense, me puse bien emocionada. No lo podía creer, pero pues bueno, me duró muy poco el gusto, porque es momento que pues nada. Fui yo la afortunada, fui yo la afortunada, fui yo la ganadora y no me lo han entregado. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que le dicen? Que necesito una licencia de Georgia y pues desafortunadamente no la tengo. ¿Usted sabía las cláusulas de ese concurso, ellos le dijeron que no calificaba si tenía licencia, si no tenía licencia de este estado? No, ellos dijeron que tenía que tener una licencia vigente, válida, que no importaba de dónde fuera, incluso de nuestro país y ahora pues me dicen que es solo de Georgia. Y ya van subiendo los likes, como estamos viendo aquí en la página de Aroldon Associates, dale like, dale like y dale share y así podrás ganarte este vehículo. Ahora, cabe mencionar, debes de ser mayor de 18 años de edad para participar, tener una licencia válida, no importa si es de Michoacán, simple y sencillamente que tengas una licencia válida para manejar y no se incluye placa, seguro ni impuestos. Así es de que sobre aviso, no hay engaño, pariente, pero me imagino que ya todos esos detallitos ustedes se van a encargar de eso, ¿verdad Fernando? Sí, sí, todos esos detallitos los vamos a encargar, el carrito lo vamos a entregar flamante con llantas nuevas, oliendo delicioso, o sea. ¿Qué tipo de carro es? Es un Hyundai Lantra del 2016. Chulada. Y todo el sistema de carro de front siquiera´s해주ся, sino con un cliente que se olvidó la vida. Era muy importante para grabar el cliente la ciudad, pero no sé si話 español esta medida que hijo de tu nariz, divorciende season if you have a driver's license you can then go even in by it's not a Georgia driver's license we would be able to go Georgia to the state of Georgia and we could transfer it into a Georgia license because I would have to transfer the vehicle into the person's name in one so that was the whole idea about saying it was important to you have a driver's license they also stated that the person involved had to be over had to be 18 or older because that Y eso fue el criterio de la contestación. Otro criterio de la contestación fue que la taxa y la fees y la tarjeta y la tarjeta era que tenía que ser pagado, que creo que era alrededor de $1,300. Que era necesario para ser pagado en el momento de la contestación. Y fue, por semanas, fue anunciado en comerciales, en talk shows, en ads en Facebook. It was set at the La Raza Fest. I was there. They were saying it off the stage when they had breaks in between the bands playing. When the people were coming in tickets, we were telling people that were in line that those were the requirements. People were getting out of line because they didn't qualify. And, you know, we thought we had a winner. We were very excited, very nice lady. She came into our office and she was not able to give us a driver's license in her name. We told her we'd give her time if there was something she could work out so that we could give it to her. I personally told her I want her to win the car. Giving away a car, not giving away is not what the intention of this deal was. This company spent a lot of money at La Raza Fest in advertising this so that it would be successful. We've tried to build a relationship with the Hispanic community around us by doing many other things than just this contest on giveaways during Christmas and gift cards and stuff like that. No purchase necessary, those kind of things. And it's just, she was unable to, she's still unable to get the documentation so that I can transfer the vehicle into her name. There's state laws that I can't, you know, go against. I have to follow. And that's what we're trying to do. We're still, we're not telling her we won't do it. We're saying you have to give us the documentation so that we can do it for you. Y el administrador de este negocio dejó en claro que está más que dispuesto a entregarle el premio cuanto antes a la ganadora. De hecho, asegura que eso es lo que ha querido desde un principio, pero que no le ha sido posible, ya que ella, a sabiendas, participó en las rifas sin cumplir con los requerimientos. Reportante de la ciudad de Laurensville, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo y Pánico. Recuerde, lo vio primero aquí. Recuerde, lo vio segundo aquí.